Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, comenzamos la lectura diaria. Ya soy mucho mejor, como se notará, bueno, lo he pasado regular. Pero bueno, a ver, voy a subirla porque, bueno, que es tarde, que si subiera tarde, pero quiero que la tengáis, ¿ok? Entonces voy a subirla y, bueno, que la veáis más tarde, pero según qué países la vais a ver a tiempo, porque la vais a ver por la mañana. Y aquí en España, pues, bueno, la veréis más cercano al mediodía, pero no pasa nada. Vamos a ver qué energía es la que se nos presenta hoy. Yo recuerdo que es una lectura general y colectiva, que no va por signos. Luego esta tarde subiré los signos, empezaré a subirlos, ¿vale? En el orden, como siempre, de aries a piscis, ¿vale? Tres signos diarios. Vale, tenemos la carta del trébol, que habla de situaciones de improviso, situaciones así como un poquito inesperadas, la cruz y el ataúd, ¿vale? Hay una situación que tenéis que os ha venido de forma inesperada y negativa. Pues no os preocupéis, porque esa situación va a terminar. Lo más seguro que la situación inesperada haya venido por tema económico. Vale, y posiblemente no descarto que haya alguna energía oculta tras esto, ¿ok? Esas son las cartas que se quedaron aquí atrás. Vale, yo es que siento directamente que esto nos habla de algo que ya está. No de algo que viene hoy, sino de una situación de improviso que a ti te llegó. Puede ser que haga unos días o unas semanas, ¿vale? Y sea una situación de improviso que te llegara negativa, ¿vale? Se lo más seguro que a la mayoría de vosotros, por lo menos, pues la situación trate de algún tema económico. Bien, y la carta siguiente, la que aparece detrás de la cruz, es el ataúd. Que dicen, esa situación termina. Bien, también puede ser que muchos de vosotros no os estéis como, puede ser, esperando, lidiando con una herencia. Una herencia de algún familiar que falleciera y estáis lidiando con la herencia. Tenéis que estar peleándola porque, bueno, tenéis personas en contra. Es como que no os ponéis de acuerdo. Alguien quiere más que la otra parte o alguien quiere dejarte sin nada. Eso también podría ser. Bien. Vamos a ver qué más. Sobre esta energía, me dicen dos nombres. Dos. Primero me han dicho el nombre de Jesús y después el nombre de Sara. Para que le resuene Jesús, Sara. Para que le resuene esos nombres, pues los dejo ahí. Bueno, se nos vuelve a quedar aquí el libro. Situación oculta. Aquí hay algo oculto que alguien está pretendiendo hacer y que se os escapa de las manos, ¿no? Que no lo sabéis. Efectivamente. Tenemos la carta de los pájaros, habla de noticias. Eso nos vuelve a hablar de cortes. Hay que cortar esa situación cuanto antes. Porque hay algo que tú no sabes. Porque hay algo que se mantiene oculto. Puede haber hoy movimiento de papeles. Que tengáis que averiguar papeles, documentos, temas burocráticos. En otros casos podrían ser contratos laborales. Entonces, volvemos a la misma energía, ¿no? Es como que alguien tiene ahí algo oculto. Por lo que posiblemente tú estás sintiendo que algo pasa, que algo trama una persona, pero que no sabes lo que es. Bien. Bueno. A ver, el mensaje es claro. Hasta que tú no termines con esto no vas a estar tranquilo. Pero eso tú lo sabes, ¿no? A mí me dan un mensaje más. ¿Vale? Esto ya tenéis que pensarlo cada uno de vosotros según vuestro caso, ¿no? Tenéis que pensar hasta donde a ti te repercute y te merece la pena lidiar con esto. ¿Ok? Si te merece la pena seguir adelante, si no, ¿por qué? Porque hasta que no termine esto, tú no vas a estar en paz. Bien. Así que ya, ahora, cada uno, según el tema que sea, tenéis que pensar si os merece la pena seguir o si no. Ya digo, depende de cada caso. Cada uno sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Bien? Vale. Vamos a ver qué más. Bueno, esto parece que está detenido, parado. Pues aquí llevas un tiempo tú así, ¿eh? Yo te he dicho antes días o semanas, pero puede ser meses, ¿eh? Sí. Puede ser meses. Va a terminar, ¿eh? Aquí la historia está en que muchos de vosotros ahora mismo no sabéis qué hacer, no sabéis cómo lidiar con esto, cómo defenderos de esto, porque el cambio vino, como dije, ¿no? De la noche a la mañana, o sea, es como que de pronto pasó algo, cambio todas las energías y tú te quedaste que no te lo esperabas. Entonces, como tú no te lo esperabas, pues, evidentemente, ahora mismo está que no sabes qué hacer o no sabes para dónde tirar. Bueno, vamos a recibir el consejo, sobre todo, ¿no? Que es lo importante aquí. Sí, sí hay algo oculto. Sí, aquí hay algo que alguien oculta. Aquí hay algo que alguien oculta, ¿vale? Sobre todo, podría ser la energía de un hombre. En muchos casos, la persona que sea la que oculte algo es un hombre. ¿Bien? Bueno, volvemos a tener el 10 de espadas ahora mismo en esta posición. Sí, te aconsejan, dentro de tus medios, terminar con la situación cuanto antes, ¿vale? En caso que sea una herencia, que tú digas, oye, es que no, no, a ver, es que no puedo terminarlo, es que no, no puedo renunciar a ella, ¿vale? No debo renunciar a ella, es mía, ¿vale? Mueve lo que tengas que mover para terminar con esto cuanto antes, porque aquí alguien está parando esto a cosa hecha. Ese es el mensaje. Es un ciclo, ¿eh? El ciclo ya va a terminar, que lo sepáis, ¿eh? Bien, y por último, vamos a ver qué más. Lo que hay oculto, llegará un momento que salga a la luz, es algo oculto que lleva ya mucho tiempo, mucho tiempo, ¿eh? Pero no es algo, no es algo que a ti te implique el tomar la decisión de mover documentos o no, mover, por ejemplo, si es una herencia, moverla o no, ¿vale? Y para los que sea otro tema, no os implica el moverlo o no, o sea, no os implica el estar detenidos. Es que aquí la situación, el mensaje, el consejo y todo esto es que tenéis que hacer algo, que tenéis que hacer algo, tenéis que activar algo, ¿vale? Que no podéis, no debéis dejar las cosas como están. Eso es lo que yo siento, ¿vale? Entonces, lo vuelvo a repetir, según el caso, si el caso para ti es, el mensaje es, termina esto ya, pues términalo. Si tú no puedes terminarlo, no depende de ti o lo que sea, mueve cosas, mueve cosas, mueve papeles, mueve algo que podrías mover. Porque es que si no esto se va a quedar detenido mucho más tiempo y ¿qué pasa? Porque va a ser peor. Va a ser peor, claro. Es que todo esto es una carga, gran carga para ti, gran carga energética, gran carga en todos los sentidos. Vamos a ver, mensajito último, mensajito final, por favor. El nacimiento de una nueva era, algo nuevo vendrá después. Eso es lo que tú tienes que activar, lo nuevo y desechar. Esto es ya algo que está como antiguo, obsoleto, que está cargándote, ¿vale? Los que sea trabajo, los que sea trabajo, que me ha venido ahora mismo. A ver si, en algunos casos, el mensaje para ti es, deja eso ya y vete a lo nuevo. Activa lo nuevo. Bueno, chicos, aquí os dejo con la energía, con la lectura diaria. Comentadme. Nos vemos mañana. Chao.